La famosa presentadora del programa Hoy, Andrea Negarreta, se encuentra en una nueva polémica y es criticada por los internautas, luego de darle apoyo a Cristian Nodal tras conocer su reciente separación con Julieta Cazzuccelli. ¿Acaso le trajo recuerdos de su controversial separación con Erick Rubin? No lo sé, tú dime. El cantante mexicano Cristian Nodal reapareció en el programa Hoy, con toda normalidad, luego de dos días de anunciar su separación con la madre de su hija, Julieta Cazzuccelli, más conocida como Cazú. Curiosamente, su presencia en el set no tuvo nada que ver con su reciente separación y muchos internautas aseguraron notar al cantante mexicano incómodo. Todos esperábamos que Nodal hablara sobre su ruptura, pero los conductores de hoy prefirieron no tocar el tema y lo único que les quedó hablar es sobre la pequeña Inti, hija de Nodal y Cazú. Yo no tengo expectativas muy grandes, yo no más quiero que sea una niña feliz. Y si aún evitando el tema de su ruptura se veía incómodo, imagínense lo que habría pasado si mencionaban el nombre de su ex amor platónico. Felizmente no hubo tanto espectáculo. Creo que no estás entendiendo el mensaje. Pero Andrea Legarreta no dudó en dejar en evidencia su apoyo por su queridísimo amigo Nodal tras su reciente separación. Quizá Andreita no esperaba mucho revuelo en su inocente post, pero las críticas de los internautas no demoraron en llegar, por lo que tuvo que desactivar los comentarios de la publicación. Lo único que importa es tu paz, tu felicidad y la de tus amores. Quizá para que el joven cantante no pase lo que ella pasó en su polémica separación con Erick Rubin. Que recordemos el bombardeo de críticas a Andrea Legarreta cuando se le veía vacacionar junto con el padre de sus hijas, quien tras un año de separación aún vivía junto a ella. Pobre del jefe, ahí está. Entonces vivíamos con la... Mi jefe vivía con mi otra. Al parecer, a Andrea no le va mucho el dicho el pasado pisado, por lo que muchos le lanzaron duras críticas. Andrea y Erick aseguraban que tenían una buena relación para mantener a su familia unida, aunque eso les costara la desaprobación de su público. Y es que esta filosofía se ha expandido por todas partes y Lili Estefan es una de las primeras en compartirlo. Hasta se enfadó con Raúl de Molina por normalizar la separación entre dos personas que están casadas o tienen hijos, como es el caso de Nodal y Cazú. Le acuerdo que hables así. Que se comporta muy bien. Si da, está normalizando demasiado el rompimiento de parejas, matrimonios que ya tienen hijos. Cuidado con lo que dices, que te puedes encontrar con una Lili enfadada, pues ella cree que actualmente las personas promueven la separación de una pareja formalizada, pues ya nada se toma en serio. Y esta separación entre Nodal y Cazú ha causado revuelo y sentimientos encontrados a muchos famosos. Déjame saber en los comentarios, ¿crees que las personas deban esforzarse hasta el último segundo? ¿O acaso deben priorizar su paz y tranquilidad? No olvides seguirnos en el canal para más contenido interesante y en nuestras demás plataformas sociales. Te dejo con un video interesante a continuación. ¡Hasta la próxima!